Hola, sí, hola, sí, hable un poquito, hermana, para probar el sonido, hable un poco. ¿Para que hable? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Sí? Y aquí Paisa Portucaiza, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta entrevista tan bonita, tan maravillosa aquí, con la hermana Mercedes. ¿Qué tal, hermana? Muchas gracias por recibirme. Yo encantada también. Siempre que veo gente interesada por mi hermano, pues yo le agradezco muchísimo, porque mi hermano tenía una ilusión, incluso decía que después de muerto quería seguir predicando. Entonces, que ahora después de muerto la gente todavía le interese conocerle, pues él debe estar encantado en el cielo. Debe estar encantadísimo. Bueno, esta señora tal maja que ahora se presentará un poquito es la hermana del padre Jorge Lorin, que muchos en el canal lo conocéis. Este sacerdote tan maravilloso, tan apostólico, que dio la vuelta al mundo, ni se sabe de veces de todo lo que viajó, ¿verdad? Muchísimas veces cruzó al Atlántico, siempre lo dijo, sí. Con la Vespa hizo muchísimos kilómetros, con su chofer román viajando en avión, muchísimo. Bueno, pues eso, hermana Mercedes, preséntese un poquito. ¿Quién es usted? ¿Es usted religiosa? ¿Es monjita? Sí, yo soy, bueno, monjita, es un poco demasiado poético. Soy religiosa de la Asunción, ya tengo 98 años cumplidos el 7 de febrero, y tengo ya 75 años de votos, porque entré con 20 años. ¡Guau! Entonces, pues ya tengo una vida religiosa bastante larga, pero bueno, no voy a contar mi vida. Voy a hablar de mi hermano Jorge, que era el mayor de ocho hermanos. Vale, ¿usted qué número era? Yo la cuarta. Vale. Y pues éramos un grupo de hermanos, además, con muchos amigos. Mi hermano siempre ha sido muy de amigos, de amistades, muy simpático. Sí. Lo que no era es buen estudiante. Eso no, ¿no? De antes, antes de la guerra, mientras vivíamos, pues, de niños. Sí. Y estaba mi padre en casa y mi madre, y el disgusto que tenía mi padre es que era mal estudiante, siempre traía malas notas. ¿Quién lo diría? Porque él se iba siempre de juega con sus amigos, pero no estudiaba. Entonces, eso era un disgusto para mi padre, pero fue la gran conversión que el día que mataron a mi padre y él se vio el mayor de ocho hermanos con mi madre viuda y él, el responsable, cambió totalmente. Entonces, en la guerra, esto fue en la guerra. ¿Por qué mataron a su padre? Mi padre tenía una fábrica de aviones en Carabanchel Alto. Y, bueno, pero en la República, como él era de la ceda, que era de derechas, pues, el gobierno republicano le perjudicó todo lo que pudo. Entonces, mi padre hacía lo que podía, pero no... La fábrica no progresaba durante la República. Se dedicó a hacer muebles y coches y cosas que no eran aviones, porque el gobierno no respaldaba. Bueno, incluso... Bueno, no me quiero alargar mucho. Lo que haga falta, hermana, ¿eh? Usted cuente lo que haga falta. Es que una cosa que fue para mi padre durísimo es que cuando el Zeppelin en Alemania, que hicieron el Zeppelin, la ilusión de mi padre era traer el Zeppelin a España. Hizo en Sevilla un aeropuerto para el Zeppelin fantástico. Y él invirtió muchísimo. Hizo una compañía que se llamaba La Colón, pero era para poner el Zeppelin. Pero lo que pasa es que el Zeppelin cruzaba el Atlántico en poco tiempo. Claro, en menos tiempo que... Y los barcos tardaban ocho días o más. Entonces los barcos protestaron de que les iba a quitar la clientela. Vale. Y el gobierno apoyó a los barcos y prohibió el Zeppelin. Bueno, con eso fue una ruina total para mi padre. Pero bueno, como él era ingeniero de caminos del Estado, aparte de que se entusiasmó con la aviación, pero su título era ingeniero de caminos del Estado. Entonces recuperó ese título y le dieron un puesto en la estación de Atocha. Entonces con eso se ganaba la vida, haciendo de ingeniero. Pero la fábrica, él nunca despidió a los obreros que tenía de hace años, porque eran como una familia y ayudaba a los obreros como podía. Pero resulta que el gobierno necesitaba avionetas, no sé para qué. Hizo un concurso de avionetas a los constructores y entonces la avioneta que presentó mi padre fue la que ganó el concurso. Entonces le encargaron doscientas avionetas. Al encargarle tantas avionetas, ya a los obreros no le bastaban y cogió obreros nuevos. Pero como era la república y los obreros estaban, no sé, vosotros no vivíais en la república, pero yo sí. Y la república estaba manejada por Rusia. Los rusos eran los que manejaban al gobierno republicano. Y había ese odio de clases, pues se infectaba, los trabajadores estaban infectados con ese odio de rivalidad de clases. Y que cogió obreros nuevos para poder construir esas avionetas y esos obreros nuevos... Venían de esa manera. Con esa mentalidad de odio, de rivalidad. Entonces, cuando estalló la guerra, lo primero que se les ocurrió, pues matar al jefe. Y no paraban, venían a casa, nos amenazaban con la avioneta, nos decían dónde está tu padre. ¿Usted tiene recuerdos de ver a gente armada contra ustedes? Hombre, no, no nos dejaban en paz. Venían a casa, nos amenazaban y luego se llevaban todo lo que les gustaba de la casa. ¿Eso después de matar a su padre? No, no, antes. 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 Venían a buscar a mi padre. Y como no lo encontraban, pues se llevaban la radio, las cosas que les gustaban de la casa. Pero mi padre estaba escondido. Lo que pasa es que como era ingeniero de caminos del estado y tenía un puesto en la estación de Atocha, pues no podía faltar. Claro. Entonces, aunque estaba escondido, iba a la estación de Atocha a cumplir con su misión. Y ahí le cogieron. Ahí le cogieron. Pero lo malo, vamos, la miseria indigna de la policía es que la policía le cogió preso. Le tuvo tres días en la policía y mi madre le iba a ver. A los tres días le dijeron a mi madre, lo hemos soltado. Sí. Y mi madre lo buscaba y no aparecía mi padre. Pero es que la policía, a mi madre le dijo, lo hemos soltado. Pero es que antes avisaron a los obreros de la fábrica que lo soltaban. Y cuando mi padre salía contento porque le soltaban, se encontró con los obreros estos que le odiaban, que le metieron en el coche y se lo llevaron a la fábrica. Y ahí le debieron de martirizar porque cuando mi madre estaba buscando a mi padre, que no aparecía, llamaron por teléfono y yo cogí el teléfono y dije, es casa de don Jorge Lorin. Sí, mira, aquí es el cementerio de Carabanchel, que vengan a reconocer el cadáver de don Jorge Lorin. Madre mía. Bueno, eso fue horrible. Eso fue horrible. Y con mi madre buscando a mi padre estaba la secretaria, que también era muy buena, la secretaria de mi padre con su madre. Entonces, cuando dijeron esto, cuando llegó mi madre de noche y le contamos esto, pues dijeron ellas, no vayáis, porque a lo mejor es una trampa también. Entonces fueron ellas. Y no les pasó nada. Vieron el cadáver. Vale. Pero no se le reconocía, estaba destrozado. Destrozado. Por eso yo pienso que le debieron martirizar y destrozar el cuerpo porque le reconocieron por los zapatos. Porque mi padre siempre llevaba unos zapatos especiales, siempre llevaba, se los hacían hacer. Y por los zapatos supieron que era mitad, ¿eh? Pero estaba desfigurado. Porque el cuerpo estaba deshecho. Y por eso digo, le debieron martirizar en las máquinas de los aviones, ¿sabes? Horrible, horrible. Y esa noticia, ¿cómo se la tomó su madre? Ahí está. Entonces, ah, y estos señores, bueno, estos bárbaros, después de matar a mi padre y que ya la asistente, la secretaria de mi padre había comprobado que era él el que estaba ahí, vinieron a casa y le dijeron a mi madre, bueno, ya hemos acabado con el jefe. Ahora, a usted y al hijo mayor le vamos a dar el paseo y el resto de niños los mandamos a Rusia. ¡Buf! ¿Te imaginas cómo se quedó mi madre? Entonces, lo que hizo mi madre es rápido mandar a Jorge. Al mayor. A la embajada de Inglaterra, porque como nuestro apellido es inglés, le cogió la embajada de Inglaterra como si fuera inglés. Y la embajada le ayudó a salir por Valencia, que era también de los Rojos. De Valencia pasó a Francia, de Francia pasó a San Sebastián. Y en San Sebastián llamaron a la familia de mi padre a Málaga para que le cogieran. Sí. Esa es otra historia muy, bueno, como es la historia de Jorge, pues te lo cuento. Llamaron a Málaga, que estaba, pues, la familia de los hermanos de mi padre, pero que los hermanos de mi padre no estaban. Pero estaba la viuda de uno de los hermanos de mi padre, que es la que recibió. Y esta viuda tenía un hijo mayor, también se llamaba Jorge. Entonces, cuando le dijeron, mira que Jorge Lorin está en San Sebastián, que se lo vamos a mandar para allá. ¡Ay, qué ilusión! Mi hijo. Se pensaba que era el hijo. Entonces, fue mi hermano, y cuando llega mi hermano y ve que no es su hijo, sino que es un sobrino que no conocía de nada, pues te puedes imaginar. Claro, claro. Pero lo trató como si fuera su hijo. Esa mujer fue extraordinaria. Heroica. Lo cogió, y lo que hizo fue pedir a los jesuitas en el palo, no sé si conoces Málaga, en el palo los jesuitas tienen un colegio muy bueno, y los jesuitas le cogieron gratis interno. ¡Qué fuerte! Y ahí fue donde cambió Jorge. Cuando Jorge se vio, el mayor de ocho hermanos, sin padre, y vio la responsabilidad que le caía encima, cambió totalmente. Y en el colegio del palo, era de los mejores estudiantes. Fíjate, y antes no estudiabas, sacabas la nota mala. Solo quería divertirse de joven, así, hasta los quince años que tenía. Solo quería divertirse de juega con los amigos. Era lo único que hacía. Bueno, y con nosotras también. ¿Se llevaban muy bien entre todos los hermanos? Sí, nos llevábamos muy bien. ¡Qué bueno! Pero ya, al morir mi padre, y él sentirse responsable, cambió totalmente. Y en el colegio del palo, tenían unos títulos. El mejor del colegio se llamaba el príncipe del colegio. Y el segundo del colegio se llamaba el regulador. El regulador. Pues, mi hermano llegó al regulador, y le querían hacer príncipe, pero él dijo, no, el que es príncipe, que siga príncipe. Yo me quedo del regulador. Y así se quedó, pero era el mejor estudiante, el mejor chico, bueno. ¿Y ahí es donde estuvo en los scouts? No. ¿Eso fue antes? Eso fue antes. Cuando los scouts, cuando iba al colegio del Pilar, que tenía a sus amigos, que eso lo pasaban estupendamente. Bueno, es que eso me lo he saltado, ¿sí? De niño, siempre era un líder. Entonces, a él le gustaba llevar a sus compañeros a la fábrica, y que un piloto les diera un paseo en avión. Claro, así. Y eso, claro, a los chicos les encantaba. Ahora, después de la guerra, un marianista que me encontré en Barcelona, me dijo, yo iba con los compañeros de tu hermano, y nos daba paseos en avión. Ah, se acuerda, claro, cómo no se va a acordar. Pues sí. Y como mi padre no sabía qué hacer para que su hijo entrara en razón y se hiciera un poco más responsable, pues conocieron a los scouts hispanos, se llamaban, y le metió, le hizo que se hiciera scout. Que eso le podía venir bien. Eso le ayudó mucho, porque con los scouts se entusiasmó muchísimo. Fíjate que yo me sé los cantos de los scouts cuando iban desfilando, iban cantando, ¿verdad? Como ese, guarda tus penas en el fondo del morral. Pues, porque él lo cantaba con los scouts, pero luego nos los enseñaba a nosotros, y nos encantaba cuando íbamos de paseo ir cantando las canciones de los scouts. Qué bonito, qué bonito. Y le hizo mucho, porque claro, por ejemplo, que por la noche tenían que hacer de guardia el peligro de estar de noche haciendo de guardia, porque estaba el resto... Eso a él le gustaba, ¿no? Eso le emocionaba muchísimo, todo eso le gustaba muchísimo. Pero mejoró mucho con los scouts, sí. Y como te digo, bueno, lo que le convirtió fue eso, cuando mataron a mi padre, que ya se quedó. Y en el colegio del palo, cuando ya fue mayor, ya se... vamos, terminó el bachiller, se fue a estudiar a Madrid, pensando que él tenía que hacerse ingeniero para llevar la fábrica. Vale. Pero, en ese momento, él sentía vocación. Vale. Y no sabía qué hacer. Sí, sí... Sí, que lo del trabajo, estudiar para... Sí, hacerse ingeniero, o sí meterse jesuita. Entonces, se lo consultó a mi madre. Y mi madre, que era muy religiosa, le dijo, tú sigue tu vocación, que a nosotros Dios ya nos ayudará. ¡Uh! Eso con... sí, eso viuda y con ocho hijos que mantienen. Viuda y pobre a... pobrísima, porque nos quedamos sin un céntimo. Nos quedamos sin nada, porque el dinero que tenía mamá en casa se acabó enseguida. Claro, la guerra. Y el dinero que tenía en el Banco de España se fue a Rusia. ¿Se lo quitaron? Los republicanos, todos se lo mandaban a Rusia. O sea, que se quedó sin dinero y sin joyas, que todo lo que tenía en el Banco se lo llevaron a Rusia. O sea, que nos quedamos sin nada. Y lo que hacía mi madre era ponernos a rezar a la Providencia. Todos los días rezábamos, todos de rodillas, a la letanía de la Providencia, para que la Providencia nos ayudara. Y efectivamente... Hay anécdotas muy bonitas de esas, ¿verdad? ¿Eh? Hay anécdotas muy bonitas. ¿Quién es el señor Providencia? ¿Qué llamaban? Ah, tú sabes. El señor Providencia fue... Es que se nos metieron unos, un agente, bueno, un agente que nos lo metió, el del ático, eran una familia de obreros del del ático, que querían venir porque, claro, en Madrid llegaban los obuses a las afueras. Disparaban, ¿no? Disparaban, ¿no? Sí. Obreros, pues ya nadie te va a molestar. Efectivamente, efectivamente, metió esta gente y no sabía lo que esa gente fue. Madre mía. Madre mía. Se portaron fatal, nos quitaron la cocina, no podían, bueno, si te cuento todo lo que nos hicieron no acabó nunca. Ya, ya, ya. Pero lo principal es que nos quitaron la cocina, no podíamos cocinar. Ellos se traían, el novio de una de las chicas se traía, se traía cordero, se traía gallinas, se hacían sus grandes comilonas y nosotros oliendo y nada. Madre mía. Nada. No se compartía nada. Nada, no teníamos nada, pasamos un hombre horrible. Bueno, nos cortaron la luz porque no teníamos... Para pagar. Mi madre no pagaba la luz. Entonces, esta gente puso luz en sus habitaciones, las que ellos ocupaban, y nuestros dormitorios, que es lo único que teníamos, porque todo lo demás se quedaron ellos con la casa, nos dejaron solo en nuestros dormitorios. Allí no pusieron luz. Nos quedamos sin luz. Bueno, y muchas más. Y de rezar, de pedir a la providencia, vino este señor, o varias personas que ayudaron. Exactamente, vino este señor, que ni nos conocía ni nosotros le conocíamos, pero dijo, es que me han contado que están ustedes sufriendo aquí, y yo era belga. Y llevaba la bandera belga, que era roja, amarilla y negro. Eso es. Y esta gente se creyeron que era un importante republicano. Claro, confundieron los colores. El hombre morado. Sí, 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 sí. Entonces le respetaron. Y este señor le dijo a mi madre, ¿qué puedo hacer por usted? Y mi madre dijo yo, pues quiero irme a Barcelona, que ahí está mi madre, porque aquí estamos sufriendo, no tenemos de qué vivir, y esta familia también nos está molestando. Pero yo no me puedo ir, porque les dejo la casa en sus manos. Y este señor dijo, no se preocupe, yo vacío la casa y ustedes se van a Barcelona. Y así fue. Y así lo hizo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Vació toda la casa, y esta gente le dejaron que vaciara la casa, porque se creían que era una personalidad. Y por eso son cosas que hace la Providencia. Qué bonito, qué bonito. Sí, es que me parecía que era interesante contar lo del señor Providencia, por eso mismo, porque al final, uno, por la oración, como su madre, bueno, todos, la familia, os abandonasteis en Dios, y Dios hizo. Por eso, pues justamente, mi madre era de una fe extraordinaria. ¿Cómo se llamaba? Montserrat. Montserrat. Montserrat miró. Y entonces le dijo eso a su hermano Jorge, que ya Dios iba a ocupar de nosotros, y si creía que se tenía que meter a estudiar jesuitas al seminario. Dice tú, vete, sigue tu vocación, que de nosotros Dios nos ayudará. ¡Ju! Y lo hizo. Y así es. Y ya empezó, o sea, ya se dio cuenta bastante rápido, digamos, incluso antes de ser ordenado sacerdote, de que había esa carencia de un catecismo más para adultos, ¿no? Pero ya, pero ya, pero ya de jesuita. ¿Ya era jesuita? Joven, no sé si tenía todavía votos perpetuos, pero ya era un jesuita joven. visitaba los astilleros y los soldados que estaban por allí, que al principio no querían nada con él, pero se los fue ganando. Y entonces, pues, empezaron a escucharle cuando él hablaba de Dios, pero como no tenían, fue cuando hizo ese librito de Para Salvarte, que tenía tres hojitas, pero lo esencial para salvarte. Pero claro, eso tuvo tanto éxito que le pedían más y más y más. Y cada vez que hacía un edición, ya os lo he contado eso, ¿no? Sí. Cada vez que hacía una edición nueva, la engordaba un poco. Iba creciendo. Iba creciendo. Y luego ya, cuando el concilio vaticano, pues, engordó muchísimo porque le metió todo lo que le pareció importante. Sí, sí, sí. Y fue engordando, engordando. Y además él mismo hacía mucha propaganda. Cuando predicaba, siempre... Daba panfletos a la gente. Y daba, ofrecía el Este Para Salvarte y vendía a montones, enseguida llegó a vender el millón prontísimo. Millón y medio, al millón muy pronto, ¿no? Pero una cosa importante de Jorge, que no sé si es muy público, de cuando era un jesuita joven, en Madrid, no sé por qué estaba en Madrid, yo creo que sí que estaba en Madrid, pues, pues, él tenía una vespa y se iba por todos los pueblos, todos los pueblos de España, no de Madrid solo, por todos los pueblos de España a predicar. Y se iba en su vespa a todos los pueblos. Eso me acuerdo yo estupendamente. Y... Como iba sin gorro... Sin el casco y... Sin el casco y se iba quedando calvo, el sol le hizo daño en la cabeza. Sí, de hecho, en las fotos se veía... Le salió... Las manchas... Bueno, a mí también, yo también estoy llena de costas por aquí. Sí. Pero a él le salió una mancha importante, que fue cáncer. Y cuando ya esa mancha se le hizo cáncer, aunque se la cortaban, pero el cáncer seguía. Claro. Y le duró, pues, muchos años, pero le iba comiendo, le iba comiendo, se comió el hueso y ya, al final, cuando le llegó al cráneo y empezó a comerse el cerebro... Ahí ya... Ahí fue cuando murió. Claro, ¿el 2013 puede ser? Sí, sí. Sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Y luego también tenía algún problema de estómago o algo. Sí, tenía. ¡Uh! Y no se quejaba nada, además. Eso le causaba muchísimo. Eso fue que tuvo así. Uy, sí, es que sí te cuento. Es que son muchas cosas, ¿verdad? De joven, algo le pasó en el esófago. Tuvo una hernia de hiato. Y él, por no ir a un sitio caro, pues, a un amigo suyo, que era médico, le pilló. Y ese hombre, al operarle, se lo cosió tan bien, que luego, cuando comía, la comida no pasaba. Ah. No pasaba la comida, no pasaba... Entonces, le metían unos tubos y empujaban así para abrirle eso. Sí. Bueno, le destrozaron esa parte. Horrible, horrible, horrible. Y él lo aguantó todo. Pero, claro, es que ya lo tenía muy mal. Y un primo mío, que era médico, dijo, no puede ser así. Entonces, le hicieron una operación bien hecha. Pero le quitaron medio estómago y medio esófago, porque estaba destrozado. Y le cosieron medio estómago aquí. Por eso podía comer muy poco. Comía poquito. Porque no podía. Pero le quedó esa herida. Y esa herida le daba adherencias. Y muchas veces le salían adherencias y se le taponaba el... El estómago, la boca del estómago. El intestino, sí. Y lo pasó muy mal, muy mal. ¿Y él tenía que dormir sentado, puede ser? Pues es posible, es posible. Recuerdo algo así que él descansaba, descansaba poco, por lo que yo conozco de él, que incluso cuando le invitaban fuera a México a conocer algún país nuevo y tal, él decía que ni turismo ni... Él iba a hacer apostolado, ¿verdad? Era como, no sé, yo he venido aquí a daros una charla y él era como súper trabajador. Sí, 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 sí. No, no iba a hacer turismo. Nunca quiso ir de turista, solo de predicador. ¡Jo! Y bueno, es que era entusiasta para todo, ¿verdad? Bueno, hay muchísimos detalles que ya en ese libro se cuentan. En ese libro, sí, que es la segunda edición de Las Semblanzas del Padre Jorge López. El libro cuenta todos los detalles que él tenía porque era muy práctico y entonces equipaba en su coche todo lo que podía necesitar para sus charlas, lo llevaba en el coche. Que no tenía que... Y siempre, y además, duplicado. Claro. Por si uno se estropeaba, tenía el repuesto. Y llevaba todo... Y aprovechaba el tiempo al máximo también, ¿no? Sí, todo, todo. Cuando escuchaba la radio, cuando... Sí, 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 sí. Bueno, ese libro lo cuenta todo muy bien. Sí, sí, sí. Aquí cuenta un montón de anécdotas. Sí. Y también cuenta que él, la primera vez que vio lo de la Sábana Santa, que se encandiló, ¿no? Eso ayudó mucho a su vocación, fíjate. Porque apareció, pues eso, cuando él estaba en el palo, y nosotros íbamos al colegio de la Asunción, pues apareció esa foto de la cara de Jesús. No sé quién la hizo, pero apareció estampas con la cara. Y él, cuando vio eso, dijo, esto es la verdadera cara de Jesús. Y se entusiasmó con esa cara. Y quiso hacer estampas y todos sus recordatorios llevaban la cara de la... Y lo estudió, se fue a fondo a estudiar la Sábana Santa y hablaba muchísimo de lo que era... Era un experto. El mismo Jesús reflejado. Y bueno, y cuando decían que no, que era pintado, la NASA hizo un estudio y vio que no, que en esa tela había incluso semillas del campo. Sí, de las zonas por donde caminó Jesús, que coincidían, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que se puso a demostrar que esa sábana había estado en el campo. Sí. O sea, que ese cuerpo de esa persona, de ese hombre, de la que estaba impreso, digamos, de alguna manera en la sábana... Que era impreso, impreso, no era pintado, sino que era impreso del contacto... Sí, que no hay pigmentos, no hay pintura. No, no, no. Eran los hilos, solo así, pero si pintas, la pintura va por los lados. Y no está por los lados, está solo por encima de la... De las sábanas, de la tela. De la tela, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ha hecho un estudio muy a fondo de las sábanas santas y era un gran estudio, entusiasta, sí. Qué bonito. ¿Y cómo fue su relación con su hermano? Porque si él viajaba tanto, ¿hablaban mucho por teléfono o se veían mucho? No, no, en realidad nos conectábamos poco. Nosotros somos muy independientes. Ya, eso me suena a mí, no sé por qué. Somos todos, somos todos muy independientes. Entonces, nos queremos, pero no somos cariñosos. Es que mi madre no era cariñosa, ¿sabes? Ajá. Entonces, no hemos aprendido a ser cariñosos. Nos queríamos mucho, éramos muy espontáneos, jugábamos, pero así de cariñitos nada. Y cuando ya cada uno hizo su vida, pues cada uno hacía su vida. Sabíamos que nos queremos, pero no hacíamos así la necesidad de hablar o de escribirnos. Casi nada, ¿sabes? Y usted se iba enterando de los avances. Nos seguíamos la vida, nos seguíamos. Yo sabía dónde andaba él, pero muy poco así. Escribirnos directamente, yo creo que no nos escribí. Ya no me acuerdo. ¿Verdad? Ya son... Pero yo me he visto mucho con él, eso sí, que me le ha contado cosas y que nos encontrábamos algunas veces. Donde yo estaba a veces aparecía él o... pues sí. Qué bueno, qué bueno. Pero era extraordinario. No, y a él le encantaba cuando nos veíamos, porque a veces él venía por Barcelona, pues venía a casa, ¿no? ¿Usted ha estado siempre aquí? ¿Eh? ¿Ha estado siempre aquí en esta casa? ¿Yo? Sí. No. Yo vine aquí con 92 años. Mira, ahí lo cuento. Ese es un canto que he hecho con mi vida. A los 92 años pensé, ya me estoy haciendo mayor. Yo tenía muchas actividades. Bueno, pues también por otras causas también me quise quitar del medio. Total, que dije, me voy a una casa de mayores. Pero tenía 92 años ya. Upe. Y yo estaba en Madrid y trabajaba en el convento de San Antonio de Estrecho, no sé si... ¿Lo conoces, no? Me suena, sí, por la zona. Sí, vale. Yo allí tenía una actividad muy buena, con inmigrantes, claro. Estaba lleno de inmigrantes, entonces les daba inglés, les enseñaba a bailar. ¿A bailar? Sí. Ah, qué bonito. ¿Qué bailaban? Yo soy bailadora desde que nací. ¿Sí? Sí, sí. Cuando tenía cuatro años o así... Ya estaba bailando. En cuanto oía música me ponía a bailar. Anda. Y mi abuela me hizo una faldita de bailarina con papel de seda, así muy plichadito, y yo con mi faldita de bailarina bailo. Toda la vida he bailado muchísimo. Qué bonito. En cuanto oigo música se me van los pies. Y usted, entonces, por su vocación, ¿cómo ha sido su trabajo? Porque ha dicho que enseñaba inglés a inmigrantes, a bailar, tal, pero su vocación como religiosa, un poco cómo ha sido. Que se lo conocerá menos la gente, al padre Jorge Lorín, pero ¿qué ha hecho? ¿Se ha estado de misión fuera? ¿Siempre ha estado en España? Dios me ha ido guiando. Aquí lo cuento, ¿eh? Si quieres saberlo... Ahora le hemos ido un poquito. Te canto esto y te enteras de todo. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. ¿Es muy largo? Y si no, bueno, pues usted empiece y ya está. Muy largo, muy largo, no. Un poquito, mira. A ver. Pero aquí cuento mi vida. ¿Esto lo ha escrito usted? Y es una canción. Esto lo he escrito yo. Que es lo que está aquí también en el libro, ¿verdad? Sí, ahí está ahí, sí. Es verdad, está ahí. Pero vamos, ahí está mejor, ahí está más grande. Es que cuando cumplí 75 años de votos lo íbamos a celebrar aquí. Ah, de votos. Pensé que era de edad. No, no, de votos, de votos. Vale, o sea que hace poco... Yo ya tenía 80 y... no, 90 y pico tenía ya. Vale. Pues lo íbamos a celebrar, pero el día ese que íbamos a celebrarlo se murió una hermana y ya tuvimos que suprimirlo todo. Pero si te lo canto ya te cuento mi vida. Venga, un poquito. En esta fiesta importante tengo que agradecer todo lo que Dios me ha dado y siempre he contado con él. No me ha ahorrado sufrimientos, privaciones ni peligros, pero siempre él ha estado para ayudarme a sufrirlo. O sea que la vida, perdón, la vida no está exenta de... Muy dura, eh. Si yo te cuento todo lo que he pasado... Es que son muchos años. ¿Eh? Son muchos años, pero se la ve muy feliz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del sufrimiento y la felicidad? Bueno, aquí cuento el secreto de por qué siempre he sido... Nunca me verás triste porque yo me puse en las manos de Dios. Y no, solo mi única voluntad es la voluntad de Dios. Y lo mío me importa un pepino. Entonces, la voluntad de Dios es lo que yo busco y lo que yo quiero. Entonces, todo lo que me pase es voluntad de Dios. Y Dios nunca me... No me ha dejado nunca que pierda ni la paz ni la alegría. ¿En serio? La paz y la alegría no la pierden... Mira, me han hecho trastadas, pero gordas. ¿Y cómo persevera uno? Mis propias hermanas me han hecho trastadas, envenenadas con alguien que les metía... Ya, malmetía... Un cura. En Barcelona me pasó eso. En Barcelona yo tenía un centro de adultos que me lo puse porque las mamás no podían ayudar a sus hijos. Entonces, yo puse escuela de mamás y con eso empecé la escuela de adultos en las aulas de la parroquia. Y eso tuvo un éxito bueno. ¿No sabes? Esas mamás con qué ilusión aprendían. Bueno, si te cuento no acabo nunca. No, no, pero que está muy bien. O sea, por eso de que conocer su labor creo que es bonito. Aunque quizás a uno, por humildad, uno no quiere reconocerlo y tal. Pero contar la propia historia, por a que la gente vea que las religiosas, que parece que no hacen nada... ¿Verdad? ¿Cuántas veces le habrán dicho algo así? Pues, pero que en realidad sí, ¿no? Y esa es la labor... Bueno, voy a seguir con esto porque... Venga, un poquito, que si no, que es como larga. Un poquito la cantamos. Sufrimos mucho en la guerra, hambre y persecución. Mataron a mi padre, mucha pobreza y dolor. Y de joven me enseñaba a servirle en los pobres. Colaborar en un barrio con gente y un dispensario. Allí fui con una hermana de la caridad, que me hice amiga de ella. ¿Sí? ¿Y trabajaron juntas? Yo iba con ella porque cuando me operaron del apéndice, ella me cuidó en el hospital. Y entonces yo iba a ayudarla en un dispensario que tenía en un barrio de Málaga, las afueras. Oye, pero qué bonito que lo tenga escrito en una canción. Yo lo voy a poner esto, si le parece, para compartirlo, para que lo pueda ver la gente en internet y que lo pueda leer. ¿Le parece bien? Claro. ¿Sí? Claro. Es que es muy bonito. Sí. Porque está todo en una canción. Sí, continuamos un poco. Bueno, entonces no lo digo todo, ¿no? Es mucho. Claro, es que como ha dicho que es bastante, pero siga un poquito y así sacamos tema de ahí. Con amigas del colegio nos reunimos en su casa y nos gustaba bailar, valses y sevillanas. Pero cuando era con chicos decían que era pecado. Yo por eso me negaba y me dejaban de lado. A mis amigas no les importaba que dijeran que era pecado, pero yo no. Claro. Por eso Dios me iba cogiendo. Y así me iba llamando. Me quería para él. La Virgen me iba llevando hacia su hijo también. Yo le pedí a la Virgen, cuando me hicieron hija de María, le dije, madre mía, llévame a Jesús. Eso fue lo que yo le pedí a la Virgen. Oye, pues me ha llevado a Jesús y aquí es. La Virgen me iba llevando hacia su hijo también. Y cuando cumplí los veinte, me dediqué a buscar un sitio donde pudiera toda mi vida entregar. Y aunque quería ir con pobres, también quería oración. Y al final esas dos cosas las encontré en la Asunción. Y me fui al noviciado donde casi me echan fuera porque estaba siempre enferma, pero al final me aprobaron. ¿Cómo es eso de que estaba siempre enferma y ahora con 98 años? Yo siempre he sido muy enfermiza, pues eso es lo gracia. Siempre he sido enfermiza. He tenido pulmonías, pleuresías, tuberculosis. Cuando la guerra, otro milagro. Yo empecé la guerra con tuberculosis. Y pasando hambre y todo lo que sufrí, se me pasó la tuberculosis. ¿Y no era fácil pasar la tuberculosis antes? Pues no, se me curó sola. Madre mía. Por eso que son cosas que Dios hace pero que no se comprende. Ahora luego en Inglaterra pasé mucho frío y cogí un constipado encima de otro y ahí cogí bronquitis crónica. Porque una bronquitis encima de otra. Lo importante es esto. Y cuando hice los votos pensé que sería mi vida y para estar bien segura coge a Jesús como guía mi palabra entre tus manos que me lleve a mis hermanos para todos entregarme donde Dios quiera enviarme. Esto es la base. Es precioso. Yo estoy en las manos de Jesús para todos. Para entregarse a los demás. Para todo. Él me guía. Todo lo que he hecho en mi vida es que Jesús me ha llevado. Yo nunca hubiera soñado que me iba a meter donde me he metido. Y me he metido en cosas muy bonitas y muy complicadas. Claro. Pero Jesús me ha ido llevando, me ha ido guiando. Oye, increíble. Porque al final, una de las formas de perseverar es que uno encuentra esa felicidad, ese amor en entregar su vida a los demás, ¿no? Claro. Porque si no, ¿qué motivos tienes para...? Hombre, ¿para qué me meto, monja? ¿Para nada? ¿Para mirar al techo? Para divertirme, para... ¿Se puede ser feliz y alegre? Así. Es lo que está movido el corazón humano, ¿no? Siempre, siempre he buscado ayudar a los pobres. Pues mira, en la última casa que estuve, en Tetuán, y el barrio de Tetuán, en Madrid, ¿lo conoces? Sí. Pues está lleno de inmigrantes. Pues ahí me metí, me metí muchísimo. Pues al cabo de los años, que ya me venía y que ya llevo aquí casi cinco años, la gente de Tetuán quiso poner mi nombre en una cosa que empezó el ayuntamiento y un centro de no sé qué, de ayuda a los pobres o algo así. ¿Ah, sí? La gente pidió que pusieran el nombre de Mercedes Loring, pero había el grupo de derechas que, del PP y del no sé cuántis, que dijeron, no, ponemos uno de nuestro partido, y han puesto el nombre de uno de su partido. Pero escribieron, no me acuerdo cómo era, pero ponían la monja de Tetuán, y me llamaban la monja de Tetuán, porque yo me codeaba con toda clase de gente, no solo con la gente buena, también con la gente anárquica y todo lo que tú quieras. Pero me cogían simpatía. ¿Le tenían cariño? Sí, había un grupo de... en una casa que se llamaba La Enredadera, que era una casa ocupada. Bueno, era una casa vacía, que la ocupó la gente. ¿Los ocupas que se llaman? No, 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 la cogió la gente del barrio y todos se metían a hacer sus cosas. Había grupos de todas clases en esa casa. Y había un grupo, y yo me metí ahí, claro, con distintos grupos. A un grupo le enseñaba inglés, en otro grupo hacían comida para que viniera la gente, otro grupo también cogían ropa y... bueno, hacíamos de todo. Y había un grupo que se llamaban Los Invisibles, que ayudan a los que no... A Los Invisibles, a los que buscan trabajo, que no tienen dónde meterse. Son buenísimos, pero no eran religiosos. Pero claro, yo estaba con ellos y me acogían con mucha... El día que me dije que me iba, que me venía para acá, y me dice uno, ¡ay, qué pena! ¡Qué pena que te vayas, si casi me conviertes! ¡Ay! Y yo le dije, pues mira, yo no sé lo que tú piensas de Dios, pero Dios te quiere muchísimo, porque todo lo que tú haces es lo que Dios quiere que hagamos. Sí, sí, ¿verdad? Hay veces que gente que no es cristiana hace cosas más cristianas que los propios cristianos, ¿verdad? Eso digo yo. Sí, sí. ¿Cuántos cristianos deberían hacer lo que hacían estos invisibles ateos? Pero... ¡Qué bonito! Es así, ¿eh? O sea, tiene que tener anécdotas y ha tenido que conocer gente... Sí, sí. Con una vida tan larga. Me metía con todos. Pues yo digo, yo ya estaba aquí, llevaba aquí ya cinco años, y ahora resulta que por allí me están poniendo como la monja de Tetuán. Pues yo trabajo cerca, ¿eh? Trabajo muy cerca de Tetuán. Sí. O sea, que a ver si un día voy a ver un cartelito Mercedes López. Yo iba mucho con la asociación de vecinos de Tetuán y con grupos, bueno, me metía en todo. ¡Qué maravilla! Me metía en todo. Y aquí en la canción una parte dice, y ahora en Río Frío tengo diversas misiones. Ah, sí. Animar a las enfermas con chistes y con canciones. Sí. Y también con la oración, rezo por el mundo entero, conocidos y el gobierno y mis sobrinos primero. ¡Qué bonito rima y todo! Claro, es una canción, tiene que rimar. Todo. O sea que aquí está, ayudando a enfermas, rezando mucho. Sí, sí. Mi tarea aquí es animar a las enfermas. Ajá. ¡Qué bonito! Y las enfermas que, mira, pobrecitas, casi hay de todo. Hay que no se puede mover pero tienen la cabeza bien, pero de esas solo hay dos. Las demás tampoco la cabeza les funciona y hay que animarlas y así es. Claro, pues ahí está haciendo esa labor tan bonita, trabajando con 98 años, ¿eh? 98 tengo. ¡Madre mía, madre mía! Y una salud estupenda. Sí, sí, ya se la ve, si es que se la ve. La salud que no tuve de joven. La tiene ahora. De joven siempre estaba enfermo. De mis ocho hermanos, yo era la delicada siempre. Yo era la delicada, la que siempre estaba enferma. Y resulta que todos han muerto y yo soy la única que quedo. ¿De las ocho os queda usted sola? Solo quedo yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio poder tenerla aquí y que la gente la esté escuchando! Que querrá Dios, que querrá Dios. Pues aquí estoy. Pues ya está, aquí, ¿verdad? Lo que él quiera. ¿Y qué le parece, hermana, que estén con el proceso para beatificar a su hermano? ¿Usted cree que es un santo su hermano? Yo creo que sí. ¿Ve que sea San Jorge Lorín? ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Entregarse, entregar tu vida a Dios y buscar la gloria de Dios y no la mía. Pues eso es ser santo. ¿Y su hermano, por tanto? Mi hermano se ha entregado con alma y vida y ha hecho todo lo que ha podido. Nunca le ha interesado lo suyo siempre hacer el bien a los demás y convencer a todos de que Dios es nuestro Padre. Bueno, sus conferencias son tajantes, ¿no? Sí, sí, espectaculares. Esa en internet lo pueden encontrar. Las conferencias son, vamos, y cómo llenaba teatros y la gente le escuchaba porque no era intelectual, era comunicativo. Sí, tenía un don para comunicar. Era muy comunicativo porque no era inteligente. No era realmente, mira, de los dos, el que era inteligente, como mi padre, que era muy inteligente, es el otro hermano, Jaime. Jaime, Jaime, que se quedó en Córdoba y siempre se quedó, también hizo cosas muy bonitas en Córdoba, pero de tipo intelectual siempre, porque era muy inteligente. Muy inteligente. Sin embargo, Jorge, que no era tan inteligente, iba a lo práctico. Claro, claro, pero trabajaba mucho. Muchísimo, muchísimo. Trabajaba mucho y le ponía, tenía un celo apostólico, un amor por la gente. Extraordinario, sí, sí. Extraordinario. Pues no sé qué más quieres que te cuente. Pues yo creo que, hermana, el testimonio ya que nos ha dejado es precioso. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo disfruto. Podría estar tres horas aquí hablando con usted y preguntándole más cosas, anécdotas y tal, pero creo que ya conocerla a usted ha sido un regalo increíble. Así que estoy súper agradecido. Muchas gracias, hermana. Yo también, yo también, yo también me agradezco mucho que se interesen por mi hermano. Claro. Y si puede, él decía siempre que después de muerto quería seguir predicando. Y eso es, y lo está haciendo. Y lo hace. Ahora mismo está aquí con nosotros. Pues eso es justo lo que él quiere. Que después de muerto todavía, él grababa las charlas para eso, para que después de muerto la gente oyera sus charlas. Pues esto también es un poco para eso. Esto que estamos grabando también está hecho con esa intención, para que estemos ahí para siempre y que lo use Dios como él quiera. Así que agradecísimo, hermana, que Dios la bendiga muchísimo, más todavía de lo que la bendice. ¿Qué dices más todavía? Más todavía de lo que la bendice el Señor. Ah. Más bendiciones. Y nada, pues nos despedimos. A la gente. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Encantada, encantada. Por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere, ¿verdad? Que tiene que querer. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, ¿verdad? Ah, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Así que hasta luego. Adiós.